Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento mis vehículos de colección y ahora vamos a revisar en esta ocasión un vehículo Matchbox y en esta ocasión se trata de una grúa remolcadora o como se conoce en Estados Unidos como Toad Track y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a la camioneta grúa GMC Rekker versión Matchbox bueno, aquí pueden ver a esta grúa, tal cual les dije, esta grúa es una GMC modelo Rekker y bueno, recordemos que este modelo se fabricó en las décadas de los 70 y 80 y bueno, no encontré mucha información sobre este modelo así que no sabría decirles sus características y bueno, podemos ver que esta unidad es de color naranja con toques en color blanco y plateado bueno, podemos ver que por ejemplo su parte frontal tiene grabada la parrilla, las luces en la parte central de la parrilla está grabada está grabada el logotipo de esta compañía GMC pero bueno, sí, claramente GMC dice aunque podría decir GNC pero bueno, no se nota bien la M, la M se nota más como una N que como una M pero es claramente una M, así que claramente dice GMC y bueno, podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales y también de las sirenas son de color plateado son, bueno, más que plateado transparentes podemos ver sus luces de arriba acá podemos ver sus espejos retrovisores tiene grabada el capó bueno, podemos ver que la parte donde está situada la grúa es de color gris lo mismo que la grúa y el gancho y bueno, podemos ver que también son cromados son cromados en plateado las llantas podemos ver que bueno, podemos ver que ahí dice un letrero ahí podemos ver que tiene un letrero que dice 24 horas de remolque que en inglés claramente dice 24 hours towing podemos ver otro cartel ahí que dice I love towing die cats podemos ver unas luces en color rojo hay otra luz en color rojo bueno, podemos ver que tiene sus luces posteriores grabadas bueno, además podemos ver que podemos ver que la grúa la grúa es funcional por ejemplo el gancho tiene movimiento y algo de movimiento tiene el brazo y bueno, y aquí podemos ver y bueno, también podemos ver un detalle que dice collision specialist center que bueno, debe ser una compañía eso de grúas towing and recovery eso significa remolque y recuperación un número 188 también tiene y podemos ver que su eslogan su lema es call for road service y eso quiere decir llamado por servicio de ruta muy, muy bonito y bueno, podemos ver que las ruedas se deslizan perfectamente se deslizan perfectamente las ruedas de este modelo bueno, y aquí los mismos detalles ya antes mencionado de este otro lado y bueno, vamos a probar con otros de mis matchbox o hot wheels que tengo para saber cuáles se pueden remolcar o mis mayores también bueno, vamos a partir vamos a la primera demostración va a ser con mi Ford Ascord de 1970 en versión hot wheels bueno, ahí podemos ver que ahí podemos ver lo remolcado bueno, probemos con otro ahora con un mayore por ejemplo mi Citroën C4 Cactus del rally móvil bueno, ahí también podemos ver que claramente se puede remolcar ahora otro hot wheels bueno, en este caso el Lamborghini Countach de policía bueno, ahí claramente puede ser remolcado ahora otro otro hot wheels el Indy 500 Soval bueno también se puede remolcar aunque se aunque se 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 corre por si decirlo porque se corre yo solamente lo puedo yo solamente lo puedo agarrar se puede el gancho lo puede agarrar a partir de sus de su alerón delantero pero lamentablemente se va hacia los lados y ahora otro matchbox espérenme por ejemplo mi Liss & Leaf versión matchbox también bueno ahí vamos a ver que también lo puede remolcar y ahora voy a buscar otro matchbox que tengo por ahí este mi mi jeep Cherokee de bomberos bueno claramente lo puede remolcar a este también y bueno no voy a hacer más demostraciones bueno como este yo lo tengo lo compré en el persa bio bio hace más de 10 años y a pesar de que tiene muchos años igual está como en muy buenas condiciones por si decirlo también decirles que se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de matchbox y también a los fanáticos de las grúas a escala y bueno esa fue mi recomendación como lo como lo he conseguido y ahora con esto me despido nos vemos en otro video comenten den su me gusta y suscríbanse también recuerden activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews y con esto me despido adiós camifuera chao